Bueno, les voy a contar con quién vamos a hablar ahora. Yo no lo conocía personalmente, me refiero a Gastón Alberdi. Es sobrino pentanieto, ahora le voy a preguntar que me explique, de Juan Bautista Alberdi. Y fue uno de los, quizás, iniciadores de esta corriente que terminó con Javier Milei en la presidencia. No sé si definirlo como ideólogo, junto a Espera, a Luis Rosales, del espacio que se llamaba Avanza Libertad. Esto fue en el 2019. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias. Estamos para servirte, Reinaldo. Te comento que, bueno, en mi exilio voluntario económico en México, de los noventas, siempre te leía en el medio Crítica Digital. Ah, mirá, Gustavo, estamos en Crítica. Te admiro. Muchas gracias. A ver, primero te pregunto por el parentesco, porque la verdad que me llama la atención. ¿Qué quiere decir sobrino pentanieto? ¿Sería un tátara, 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 algo así? No. Vamos a hacer cálculos. A ver. Está el, digamos, tu amigo aquí presente. Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, rastarabuelo, pentabuelo. Es decir, mi pentabuelo era primo hermano de Juan Bautista Alberdi. ¿Por qué? Porque Juan Bautista nada más tuvo un hijo, que se llamó Manuel, fue un ingeniero agrónomo, muy importante en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Manuel no tuvo descendencia. Entonces, todos los primos hermanos... Claro, son los descendientes directos. Son los descendientes porque conservamos el apellido, porque, digamos, los hermanos que él tuvo no tuvieron descendencia tampoco. Sí una hermana del refugio, pero perdieron el apellido. Ah, mirá. Bueno, la referencia a Alberdi no es casual, porque el propio presidente lo trae a Alberdi todo el tiempo. De hecho, el proyecto de la ley Omnibus tiene ese anclaje con el libro Las Bases, que dio lugar a la Constitución. Pero, más allá de esto, de tu ascendencia ilustre, me gustaría que me cuentes por qué te invitamos. En la producción me dijeron, ¿sabés que va a estar uno de los fundadores de Avanza Libertad en el palco de la CGT en el Día del Paro? Y como metáfora es fuerte esta imagen, ¿por qué alguien que...? Porque seguís defendiendo ideas liberales. Definitivamente. Yo soy una persona que tiene más de 41 años de política administrativa, de militancia internacional. Es decir, yo cuando me voy de Argentina, como muchos jóvenes se están yendo y se van a seguir yendo desafortunadamente, me dirigí a México, un país que me abrió los brazos. Fui asesor de seis jefes de gobierno del Distrito Federal y del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, bueno, conozco la Ciudad de México y le entrego la llave de la ciudad a Rodolfo Giuliani. Me contacto con él, que era el abogado de Donald Trump, y me invito a trabajar en los Estados Unidos para la campaña de Donald. Y en las 21 ciudades fronterizas del Río Bravo solicitábamos el voto latino para la fórmula de Donald Trump. Así que Gastón Alverde viene desde la época de la dictadura, militando en el Partido Federal de Francisco Paco Manrique, que en Paradescanse, cuando apoyamos la candidatura a presidente de la República de él y de Aramburu. Posteriormente Paco se va con el radicalismo. Obviamente nosotros, al ser liberales, nos fuimos con Al-Zogaray. Ahí con Carlos Maslatón, que venía también del Partido Demócrata, que estuvo en la Alianza Federal, bueno, conformamos la Juventud de la UCD y la Unión para el Partido Universitario en la Facultad de Derecho, que bueno, fue algo histórico, recuperamos... La UPAO, la famosa UPAO. Es decir, está claro que venís de militancia liberal y seguís siendo liberal. Ahora, explícame primero por qué vas a estar en el palco y después vamos a hablar de mi ley. ¿Por qué vos vas a un acto de la CGT hoy? Primero, el principal, porque al abrir la heladera no hay ni una leche. Cuando vuelvan los chicos a las clases no me alcanza para pagar la matrícula, la inscripción de mi hijo para comprarle los elementos útiles que va a desarrollar y el uniforme. Me siento directamente ajustado en mi salario. Los servicios como el ABL, la luz, el gas, son impagables. El colectivo es impagable. Yo soy un tipo que labura, que tiene dos laburos y que camina a pie. No soy ningún burócrata, no soy ningún gorila. Si bien estoy en el libro azul de la sociedad argentina como una de las familias patricias, soy el tipo más sencillo y más humano que hay. Por eso adhiero. ¿Y no te importa hoy estar al lado de dirigentes que han sido muy cuestionados? No, mira, Javier Milei para mí es un conservador de 1930. Recordemos que aquel 21 de febrero de 2018, Javier Milei apoyó y abrazó a Pablito Moyano. Sí, hoy pasaba en el audio en el programa que nos precedía, ¿no? Que él decía que estaba ahí porque de alguna manera cuestionaba lo que se estaba haciendo con los empresaurios y el gobierno de Macri, usó esa frase, empresaurios. Bueno, entonces quiere decir que el traidor no soy yo, ¿no? Él fue un traidor y bueno, ahora está de este lado representando obviamente a la casta y yo represento a la plebada. ¿Por qué decís que Milei traicionó las ideas? Tenés una línea parecida a la de Malatón, ¿no? Sí, nosotros representamos el verdadero liberalismo y nos vamos a encontrar, vamos a marchar con todo el pueblo argentino, vamos a estar, si bien tal vez no podemos estar en el palco porque obviamente el 99% son dirigentes del movimiento obrero organizado, seguramente estemos en el corralito donde está toda la clase política. ¿Y qué decís cuando uno ve que el salario se viene deteriorando hace años y esta CGT no hizo ningún paro, por ejemplo? Bueno, no lo hizo porque estuvo la pandemia, pero obviamente más allá de simpatizar con las ideas de Alberto, siempre marcaron esta tendencia, hubo paritarias libres, los trabajadores cobraron sus aumentos, ahora como empleados nos están congelando los salarios, los jubilados han sido desfasados con un 40%, es decir, la Argentina va directo al paredón, ¿no? Sin embargo, las ideas de Milley, bueno, las expresó en Davos, tienen como gran adhesión en una cantidad de dirigentes liberales o de derecha en el mundo, de hecho Donald Trump, vos me sitúe trabajando con Donald Trump, adhiere a las ideas de Milley, los felicita. Bueno, mirá, recordemos que Javier Milley representa al Grupo América, a Donald Merkian, a Vila, a Manzano, a Velocopit. Manzano pertenece a la Fundación Demócrata, del Partido Demócrata de Estados Unidos, a Bill Clinton, es decir, cuando yo le propongo a Javier en plena pandemia, frente a su casa, en el restaurante V.I. Green de Vicente López, estábamos todos con el bozal de la pandemia, ir a ver a Donald Trump, por la relación mía con Rodolfo Giuliani, ir a Valharbor con mi amiga la alcaldesa Jean Rosenfield, me dice que no, porque los kirchneristas no me van a dejar entrar, man. Yo le dije, bueno, te harían un favor, te van a beatificar. Animate, Javier, no seas cagón, perdón por el horario, ¿no? Pero bueno, yo no creo que tengan acercamiento con Donald Trump, en realidad las fotos con Donald Trump son de Mauricio Macri, otro de los patrones de Javier Milley. De todas maneras, pareciera que él, en su intención, quiere desregular, quiere que todo sea el libre juego de la oferta y la demanda, que el Estado esté reducido al mínimo, ¿vos no tenés coincidencia con eso? No son medidas liberales, son meramente enunciativas, en la práctica vos vas a un restaurante de nombre francés, y bueno, estamos en Venezuela, es decir, no hay libertad de precios, los empresarios amigos de él están escondiendo las mercaderías, encareciendo cada día, no hay libre comercio, no hay libre tránsito, en la provincia de Misiones, por ejemplo, con las declaraciones desafortunadas de Milley, no se puede vender ni un mate al Brasil, ¿sí? Se opuso a Lula, se opuso, obviamente, a los acreedores internacionales como es China, ¿sí? Tildándonos de comunistas, de socialistas, de Endavo, es decir, es un personaje dantesco, ¿no? Ahora, tenías muy buena relación allá cuando estuvieron juntos en el 2019, no hace tanto. Sí, Reinaldo, mira, él, recuerdo que cuando lo conocí me dijo, mirá, man, se me apareció el uno, es decir, por Dios nuestro señor, al lado estaba Conan, y me dijo que había una misión en la vida para que fuera yo presidente de la República y que vos me vas a acompañar. Entonces, desde ahí, obviamente, no sabía si estaba hablando con un personaje místico, si debía reír o si debía llorar, ¿no? Pero, ¿de golpe fue eso? ¿No lo conocían ustedes de antes, no? Bueno, lo conocíamos medianamente porque él, en realidad, arrancó en el 2011 con Carlos Maratón en radios, digamos, de poca monta, relacionadas con los servicios de inteligencia, y bueno, después, Ernequian lo fue posicionando, ¿no? Al igual que a José Luis Esper, bancándole las campañas. Obviamente, cuando creamos nosotros Avanza Libertad, aparece un personaje nefasto que le da, digamos, un sostenimiento económico a la campaña, denominado Fred Machado, representante del cartel de Sinaloa, quien le presta a José Luis Esper, el actual operador legislativo de Javier Milley, ese estuvo bancado por los narcos, por Fred Machado, por el cartel de Sinaloa, por los hermanos Vila, Sinfuentes Vila, los colombianos que declararon en contra del Chapo Guzmán, y obviamente por Francisco Neto, el compañero de fórmula de la candidata a gobernadora por Javier Milley en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Esto que está diciendo que es gravísimo, ¿no te demandó ningún planteo judicial de Esper? No, porque es público, no lo digo yo, lo dicen los medios públicos, yo estoy replicando, es más, te invito, Reinaldo querido, que lo puedas mirar por Google. Está bien, pero si vos me decís eso de mí, yo te estoy demandando al instante. Bueno, que me demanden, ¿sí? Entonces quiere decir que están prohibiendo la libre expresión de las ideas, ¿no? No, bueno, si me decís a mí, si alguien me dice narco, ponele. Es un narco gobierno, está más que comprobado, bueno, nada más hace falta revisar la ficha de Interpol que libraron en aquel entonces la corte del este de Texas en contra de Fred Machado y obviamente los compromisos que tomó con José Luis Esper prestandole el avión y la camioneta blindada que según fue baleada. Yo le preguntaría a José Luis Esper por qué fue baleada esa camioneta. Está hablando con nosotros Gastón Alberdi, más allá de su parentesco en el ascendente de Juan Bautista Alberdi, es uno de los que participó de la creación de Avanza Libertad junto a José Luis Esper y Javier Milei allá por 2019. Gastón, más allá del financiamiento que tengas, vos tenés que empatizar de alguna manera con el electorado como para poder llegar y sin lugar a dudas, si bien tuvo mucha exposición mediática, Javier Milei logró calar el mensaje de una manera que nunca antes había pasado con el liberalismo. ¿Por qué te parece que es el personaje liberal que llegó, siendo que tienen otras personas u otros exponentes y nunca había ocurrido un movimiento así en Argentina? Bueno, primero y principal, Javier Milei no es liberal, es un conservador, como lo dije, de 1930. Se subió al marketing de Juan Bautista Alberdi, aprovechó esta beta que le da Eduardo Neccian, que le dan obviamente los grupos de poder como es el grupo IRSA, de Eduardo Alstein, sabemos a quién representa en realidad a Mauricio Macri. Y bueno, obviamente todo este financiamiento espurio del cartel de Sinaloa y posteriormente los acuerdos que hace Neccian con Sergio Massa lo van posicionando. Es decir, él era un tercer jugador para beneficiar obviamente a Sergio Massa y que ganaba la presidencia de la República, pero bueno, al fin y al cabo le muerde la mano al amo, lo traiciona y se queda obviamente con acuerdos inmorales con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri como presidente de la República. Por otro lado, vos estabas planteando recién que no había libertad de precios en Argentina. A veces uno tiene la sensación de que entra en contradicción algunas ideas del liberalismo con lo que es la estructura económica del país en el sentido en el que para tener libertad de precios y que pueda jugar la idea pura del liberalismo de la oferta y la demanda, vos tendrías que tener muchos actores como para que haya una suerte de competencia perfecta y que la gente pueda elegir y si no quiero comprar esto porque está muy caro, tengo otro actor y sin embargo no está pasando eso. O sea, poníamos el ejemplo hace unos días de lo que pasaba en el mercado de combustibles. Aumentó 100% los precios y si bien es un reacomodo de los precios relativos, te cayó un 20% de la demanda y eso no detiene que vaya a haber futuros aumentos o que se genere un escenario donde caigan los precios. ¿Se puede dar un libre mercado en Argentina teniendo sectores oligopólicos y monopólicos o hay que generar todo un cambio en la estructura económica del país como para poder aplicar un plan liberal puro? La gente tiene que tomar conciencia que el libre mercado se da en los hechos. Si el pan se encarece, no comamos pan. Lo van a tener que tirar, como en España tiraron los tomates. Tenemos que aprender mucho de estas civilizaciones que nos llevan 500 años de adelanto. No podemos estar sujetos a los amigos de mi ley, a los empresarios. Lo que pasa es que vos tenés algunos sectores donde sí tenés la posibilidad de elegir y otros sectores donde tal vez necesitas la intervención del Estado. Porque no es lo mismo la elección de comer pan o tomar leche que tal vez puede buscar un sustituto a este medicamento que necesito comprar que se está yendo al diablo y no tengo otra empresa que me lo provea y es lo que necesito para mi salud. Tenés toda la razón. Este gobierno no es liberal, es conservador. ¿Y pero qué haría el liberalismo frente a esto? Hacerse presente ante la gente más sencilla, más humilde como son los pobres, los desempleados, los discapacitados. Gastón, estamos hablando con Gastón Alverde y yo le voy a hacer la última pregunta. Cada vez que aparece más latón pasa lo mismo en este programa. Hablan por despecho, hablan porque ellos no llegaron porque no pudieron hacer como mi ley de hacerse con el poder en la Argentina. ¿Qué respondes a eso? Que yo soy un liberal de verdad que me apellido Alverde y que tengo una trayectoria personal desde la época de la dictadura que tengo convicción y que tengo coherencia con esos pensamientos liberales que Javier Milley es un personaje reciente que es un advenedizo de la política y un repador. Gastón Alverde en La inmensa minoría. Muchas gracias. A la orden para servirles. La inmensa minoría. Periodismo justo y rock and roll. En Radio Comunicación.